Hola, mi nombre es Sara Birna Fernández, bienvenida a esta palestra de ciberviolencias machistas dentro de la campaña de fronte a violencia de género impulsada por la Diputación de La Coruña para este próximo 25 de noviembre. Cuando hablamos de ciberviolencias machistas tenemos que tener en cuenta que son aquellas que se ejercen a través de las tricks. ¿Qué son las tricks? Son las tecnologías de la relación, de la información y de la comunicación, como son las redes sociales, las plataformas o las aplicaciones, las app. Se ejercen estas ciberviolencias, ciberviolencias de género, lo que hacen es ejercer daño, coacción o dominio sobre las mujeres o lo que es leído como tal o también aquellas personas que se salen de esa caja sexogenérica, ¿no? Que podríamos decir orientaciones sexuales diversas, identidades de género diversas, identidades sexuales diversas, expresiones de género también alternativas. Esto sería un poco las ciberviolencias machistas. Estas ciberviolencias en realidad vienen ya del mundo offline, del mundo no conectado, ¿no? Si podemos decir en algún momento que nuestra vida está desconectada ahora mismo. Y algunas de las características que podría resaltar de las ciberviolencias machistas es la inmediatez. Todo sucede muy rápido, tú puedes ejercer violencia casi sin planificarla, ¿no? Mandas un whatsapp, subes un contenido, una foto, ¿no? Que está haciéndole daño a alguien. ¿Y qué pasa? Que se multiplica muy rápido. Esto es algo muy importante de las ciberviolencias machistas. Llegan a mucha gente. No es algo que pase en tu entorno más cercano, igual como antes, sino que llega a todo el mundo, a miles y a miles de personas. ¿Qué pasa? Que al haber esa falta de cara a cara, esa falta de presencialidad, lo que hace es que genera también al mismo tiempo una carencia de empatía, ¿no? Yo creo que, bueno, como no está aquí delante, pues me voy a lanzar a hacer eso, ¿no? Porque ahora mismo estoy muy enfadada, ¿no? Entonces, es como muy inmediato, casi no me deja pensar y estoy ejerciendo esa violencia, pues sin pensar en cómo lo está recibiendo la otra persona. Yo diría que estos modelos de relación los aprendemos a través de lo que podemos llamar la sociocultura, ¿no? Los aprendemos a través de, bueno, primero de nuestros propios agentes sociales más analógicos, como es, cómo se relaciona nuestra familia con nuestro grupo de iguales, siempre influenciado por esas narrativas de que crean ficción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con películas, también la publicidad, las series ahora mismo, ¿no? Netflix está creando esta imagen de relación. ¿Y qué crea, sobre todo cuando estamos hablando de parejas sexoafectivas? Crea, se cultiva ese mito del amor romántico, ¿no? Esas identidades que son jerárquicas, que desde ahí, desde esas identidades más masculinas hacia las más femeninas, solidas como tal, ejercen esa opresión y tienen como una serie de submitos, ¿no? Que se ponen en juego cuando estamos hablando en las redes sociales, ¿no? Como puede ser el tema del control, ¿no? Es que se me controla, es que me quiere, ¿no? Esa idea de la complementariedad, ¿no? También es algo que se pone en marcha mucho a través de las redes sociales, que es que fíjate, fíjate en su galería de Instagram, es que estamos hechos el uno para el otro, ¿no? En realidad todo eso funciona a través de las redes sociales y se aprende en estos códigos culturales de lo simbólico. Podríamos decir que con respecto a las tipologías de estas ciberviolencias machistas, muchas veces tenemos como una confusión, ¿no? Porque nos hablan, escuchamos, ¿no? A menudo, pues de grooming, pues sexting, sextorsión, stalkear, ciberbullying, ¿no? Y realmente es como que es difícil saber a qué agarrarse y muchas veces cuando voy a las aulas me doy cuenta de que la propia adolescencia no sabe qué son estas violencias. ¿Y por qué no lo saben? Porque no les llamamos por su nombre en nuestra lengua, ¿no? Si tenemos palabras de sobra en la lengua que utilicemos para poder realmente traducir esto que viene del inglés, porque esto que viene del inglés edulcora, pierde visibilidad, ¿no? No sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de grooming estamos hablando de ciberpederastia y esto realmente es que una persona está abusando de la confianza de la otra persona, incluso llegado un momento amenazándola y extorsionándola muchas veces para que produzca contenido sexual. Esta persona es una persona adulta con un menor o una menor, ¿vale? Esto sería el cibergrooming. Después podríamos hablar del stalkear, ¿no? Que es una palabra que utilizamos mucho de broma a veces y que las adolescencias lo utilizan de broma, ¿no? Pero sí es cierto que el stalking muchas veces lo que está haciendo y es espiar, es ciberespiar y cibercontrolar también, ¿no? Ver cuáles son los movimientos de la persona, ¿no? Y esto puede llevar a casos como mucho más fuertes, ¿no? De, bueno, sé exactamente dónde está porque ha subido esta historia a Instagram, después ha comentado desde no sé dónde, entonces puedo hacer toda la trazabilidad, ¿no? De dónde está esta persona. También hablamos de la sextorsión. La sextorsión es la extorsión sexual, ¿no? Y se utiliza mucho, por ejemplo, esto ha pasado muchas veces en parejas heterosexuales, han salido muchos casos a la luz donde, pues, una vez que la pareja se separa o cuando se va a separar, pues el hombre amenaza a la chica o a la mujer con publicar ese contenido sexual que produjeron consensuadamente para multiplicarlo y que lo vea todo el mundo. Y sabemos y se conocen casos, ¿no? Donde incluso, bueno, es un asesinato, ¿no? La mujer al final se quita la vida, se suicida a causa de esta violencia ejercida, ¿no? Lo que podríamos llamar también un asesinato machista. ¿Qué más violencias podemos decir? La parte de la cibermisoginia, que antes no la hablamos, es toda esa violencia que se ejerce contra las mujeres, tuiteras, instagramers, tiktokers, periodistas, que al final todo está online, ¿no? Que alzan la voz con discursos feministas, con discursos que están absolutamente en contra del patriarcado, ¿no? Y están recibiendo, pues, humillaciones, insultos, contenidos sexuales en sus teléfonos móviles, en sus aplicaciones. Entonces, al final, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que dejan, dejan de subir contenido. Y por último, creo que es interesante mencionar el caso del sexting, ¿no? Porque el sexting es una palabra que nos da mucho miedo, ¿no? Y que cuando nos llaman, ¿no? Para trabajar en las aulas es como, bueno, Dios mío, el sexting, ¿no? Qué horror. Y el sexting, en realidad, es enviar contenidos sexuales a través de las tricks. ¿Qué pasa? Que esto puede ser como la sexualidad en sí, ¿no? Como besarte con alguien, ¿no? Como que haya otro tipo de contacto más cara a cara. Si eso es consensuado, si eso incluso tú cumples como una serie de pasos, ¿no? Pues intentar que por donde mandas la aplicación después se borra automáticamente, está bien y forma dentro, y está dentro de las sexualidades de las personas, ¿no? El poder enviarnos y comunicarnos también desde lo erótico y desde lo sexual. Claro, exacto. Lo que pasa es que muchas veces, pues, por ejemplo, con algo como es el tema del sexting, ¿no? Se culpabiliza a esa persona que después se convierte en la víctima, ¿no? Es como cómo tú has enviado, cómo esa chica envía ese contenido, ¿no? Es que cómo se le ocurre, es que es que es culpa suya, ¿no? Porque si no, o sea, si no lo llega a enviar, pues nada de esto hubiese pasado. Y, hola, ¿dónde estamos poniendo el ojo? Estamos poniendo el ojo en esta persona que lo ha hecho confiando en su pareja, en este lazo de unión que tienen dentro de una práctica totalmente normal, porque es la propia erótica y la propia sexualidad, y el ojo está en quien comete el delito. Entonces, tenemos que tener en cuenta hacia dónde miramos, ¿no? Y intentar salirnos desde esa mirada que es muy machista de la culpa es suya porque la envió. Pues las ciberviolencias machistas, lo que pasa, ¿no? La preocupación o el impacto más grande se debe principalmente al nivel de exposición y de conectividad constante que tenemos, ¿no? Eso que llamamos 24 barra 7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tú estás expuesta a la violencia todo el rato porque no te puedes desconectar de ella, porque si tú eres adolescente quieres estar donde está el grupo y donde está el grupo son las redes sociales y las utilizas cuando estás en el Insti, cuando sales del Insti, cuando te vas a acostar, ¿no? Es como la constante. ¿Qué pasa? Que eso afecta mucho a nivel de la autoestima, ¿no? De las y los adolescentes. Porque si tú subes una foto con tu novio, si eres un chico gay y en ese mismo momento ya te contestan y ya te insultan o te humillan, ¿vale? O re-instagramean esa foto tuya haciendo un meme, ¿no? Eso ya sería, por ejemplo, una violencia machista virtual. O si eres mujer, estás todo el rato, chica, expuesta a una sensación de sexualización y de cosificación, ¿no? Y que incluso recibas todo el rato este tipo de comentarios. O imaginémonos en relaciones heterosexuales, siguiendo un poco lo que es la ley de violencia al género y cómo ha aumentado mucho en las adolescencias, ocurre mucho con el cibercontrol. Es como todo el rato estás expuesta a este cibercontrol, ¿no? Es, ¿dónde estás? 24 barra 7, ¿dónde estás, no? ¿Qué llevas puesto? ¿En qué sitio estás, no? Es como que te permite controlarlo todo. Antes no, antes no pasaba esto. Entonces, por supuesto que el miedo es como mucho más mayor. El nerviosismo, el de no saber ya si estoy haciendo algo bien o no, porque igual estoy metiendo la pata, porque mi novio quería que estuviese aquí y que no estuviese ahí. Y como yo sigo un poco lo que me dice el mito, el mito me dice que yo tengo que hacer esfuerzos por amor y que si me controla es porque me quiere, ¿no? Entonces está como muy metido esa sociocultura de la que hablábamos en estos mecanismos de control. Por eso digo que en realidad esto no viene, esto es cómo se están utilizando las redes sociales, pero esto en realidad viene de toda la cultura offline, toda la cultura desconectada que hemos recibido, no ahora, no la generación Z, no la gente postmillenial, sino todas las generaciones ya anteriores. Lo que pasa es que efectivamente este miedo, ¿no? Al final lo que hace es que, bueno, las relaciones sociales pues sean como mucho más abruptas muchas veces porque tú llegas a clase y no sabes si ha sido alguien quien te puso ese anónimo, por ejemplo, a través de la aplicación F3, que es una aplicación que es un muro anónimo que tú puedes escribir si tú tienes un perfil en esta aplicación sobre quien sea y es anónimo. Entonces tú, claro, llegas a clase y no sabes realmente quién ha escrito y te ha dicho lo que se llama fat shaming, también en inglés, ¿no? Pues es que qué gorda eres ni se te puede mirar, ¿no? Que también sería una violencia machista. Entonces eso que afecta como en la ansiedad, ¿no? Hay mayores niveles de ansiedad, por supuesto nos puede llevar a los trastornos de la conducta alimentaria, por supuesto a niveles altos de depresión, incluso a suicidios, ¿no? Como pasa muchas veces y hace poco, por ejemplo, pasó con una chica bisexual, ¿no? Que por el acoso y el ciberacoso que recibía se acabó suicidando. Lo primero que yo diría, ¿no? Para acompañar a las infancias y a las adolescencias serían conocer estos mismos códigos, ¿vale? Conocer cómo se utilizan las tricks, darles valor, no quitarles importancia y cómo, bueno, pues que nos parezcan como inquietantes e ilusionantes, porque muchas veces desde como educadoras, profesorado, familias, lo que hacemos es rechazar y eso no nos ayuda, tenemos que estar como en el mismo código, si no, aunque no seamos tan expertas como ellos, si no hay como una desconexión, hay una demonización y nos vamos a perder toda su vida, todo lo que hay detrás, ¿vale? Entonces en primer lugar hablaría de eso, de conocer los usos, saber utilizarlos. Por otro lado, hablaría de saber detectarlos como estando atentas, estando atentas y vemos que cambian su forma de ser, que están más tristes, que están más irascibles, nerviosas, ¿no? Porque puede ser que esto venga porque de alguna forma están sufriendo, pues eso, este cibercontrol del que estábamos hablando antes o cualquiera de las otras violencias, ¿vale? Cuando dejan de ser auténticamente ellas y ellos, ¿no? De alguna forma. Bien, pues una vez ya, como con todo esto, ¿no? Con todo lo que tenemos, con todo lo que ya sabemos con respecto a ciberviolencias machistas, ¿qué podemos hacer? Pues yo os diría que, por ejemplo, como educadoras, con espacios educativos, nos llevemos las tricks a las aulas, ¿no? Visibilicemos nuevos referentes, referentes de otros modelos de relación, de otras orientaciones sexuales, de otras formas de ser chica y de ser chico, ¿no? De estas masculinidades más relajadas y feminidades más empoderadas, ¿no? Necesitamos trabajar con esos referentes y probablemente analizar los que tienen de forma crítica, no anularlos, pero bueno, sí, analizar esas galerías, esos tiktoks, ¿no? De una forma más crítica y generar contenido. Esto es muy interesante, ¿no? Porque desde las aulas podemos generar este contenido, contenido que visibilice como la absurdez del machismo, ¿no? Y que genere mensajes y que genere contenidos de buen trato, ¿no? De una vida mejor, de una buena vida, de alguna forma. Bueno, hasta aquí está esta píldora sobre ciberviolencias machistas virtuales. Yo ya me despido, pero no quiero hacerlo sin antes animaros a que entréis en la página web de la campaña de fronte.gal para que exploréis otros contenidos sobre todo, todo este universo que son las violencias machistas. Muchas gracias. 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 Gracias.